Salud, salud compadrita Salud, salud compadrita Pasen el vaso, traigan cerveza La rica chica pa' festejar Por ser el día de esos santos Con este ritmo para gozar Hay que brindar con el santo Decir salud en copa llena Que sus amigos le desean Felicidades en el hogar Y que el divino les conceda Buena salud y prosperidad Hay que brindar con el santo Decir salud en copa llena Que sus amigos le desean Felicidades en el hogar Y que el divino les conceda Buena salud y prosperidad Los mejores remix con Alejandro Fuertes Alejandro Fuertes Salud, salud compadrita Salud, salud compadrita Pasen el vaso, traigan cerveza La rica chica pa' festejar Por ser el día de esos santos Con este ritmo para gozar Hay que brindar con el santo Decir salud en copa llena Que sus amigos le desean Felicidades en el hogar Y que el divino les conceda Buena salud y prosperidad Hay que brindar con el santo Decir salud en copa llena Que sus amigos le desean Felicidades en el hogar Y que el divino les conceda Buena salud y prosperidad Contigo quiero gozar y bailar con emoción Feste cantando con la mano, bailaremos sin descansar Contigo quiero gozar y bailar con emoción Feste cantando con la mano, bailaremos sin descansar Contigo quiero gozar y bailar con emoción Feste cantando con la mano, bailaremos sin descansar